Hola Raúl, buenas noches. Mira, jornada recién acabada, jornada 12, el protocolo San Vicente y Cero, el club esportivo Vilas Adal 2, derrota ante uno de los líderes de la categoría, derrota pero orgullosos del trabajo de los chicos, ya que le hemos plantado cara en todo momento a uno de los líderes de la categoría, un equipo que le gusta tener el balón, se lo hemos quitado mucho tiempo, sobre todo en la segunda parte y donde al final dos errores nos condenan a la derrota de hoy, pero creo que el equipo ha hecho un partido muy serio, muy bueno, compitiendo de tu a tu en todo momento con nuestras armas, con nuestra personalidad y por eso nosotros estamos muy contentos por cómo los chicos han llevado a cabo un partido que se ha dibujado tal y como lo planteamos durante la semana, ellos apretándonos con balón, cambiando su manera de salir en función del momento del partido y bueno, la verdad es que la primera parte quizá hemos corrido mucho, ya que ellos han estado finos con balón, pero eran ataqueres que no acababan en nada, bastante estériles, aunque bueno, en un córner, en un fallo de marcas, se han adelantado 2-0-1, después de 0-1 enseguida hemos tenido que lamentar la lesión del portero de Alberto, que esperemos que no sea nada grave, pero bueno, ha entrado Oscar que lo ha hecho fenomenal y nada, la primera parte ha acabado con ese 0-1, con nosotros con un tiro lejano de moja que ha puesto en apuros al portero y poco más, hemos tenido una parte de transiciones donde no hemos estado finos, pero bueno, la verdad que te digo que el equipo está bien, la segunda, la media parte nos hemos pedido personalidad, nos hemos pedido que fueran a por ellos, que fueran valientes irnos a buscar arriba, que fuéramos valientes nosotros sin salir desde atrás y los chicos lo han hecho ahora mil maravillas, tanto la gente que está jugando como la gente que ha entrado, nos ha dado muchísimo, muchísimo, entonces bueno, muy contentos por ello, en la segunda parte hemos tenido un error en salir de balón donde nos ha costado el 0-2, cuando más le estábamos apretando y más le estábamos sometiendo y la verdad que es una jarra de agua fría, pero el equipo sigue insistiendo, hemos tenido nuestras opciones a balón parado, hemos tenido un remate de Pau en el 90, con 7 de añadido que se ha ido al larguero, que si lo hubiéramos metido, creo que le podríamos haber apretado bastante más, pero bueno, con este 0-2 acaba el resultado y el partido y nada, te digo, contento por el trabajo de los chicos, orgullosos de la personalidad que han tenido, que desde aquí lo quiero remarcar y nada, ahora nos vamos a descansar una semanita y a preparar el partido contra Sinera en casa con nuestra gente, con la presentación, que será un día muy bonito. Vale Raúl, pues venga, un saludo, buenas noches. Gracias. Gracias.